Familias nicaragüenses en los roles de conductores, pasajeros y peatones. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo del lunes 9 al domingo 15 de marzo del presente año. En nuestro país, en los 142 municipios, el 93% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 800 accidentes de tránsito. Resultaron 16 personas fallecidas y 49 lesionadas. En relación a la semana anterior del 2020, disminuyó en 2 las personas fallecidas y en 14 las colisiones. Las víctimas, 7 conductores, 5 peatones, 4 pasajeros. Las causas, 4 en estado de embriaguez, 4 en exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 5.901 conductores de transporte particular y público. A estudiantes y docentes. Se distribuyeron volantes y se realizó perifoneo en los cascos urbanos y rurales de los municipios. Se dio cobertura a 1.064 puntos de regulación del tránsito en zonas urbanas y rurales. Se desarrollaron planes de seguridad vial en carreteras y regulación del tránsito en vías urbanas. Seguridad escolar, hípicas, fiestas patronales, actividades religiosas, deportivas y destinos turísticos en todo el país. Se realizaron inspecciones mecánicas a unidades del transporte público y pruebas de alcoholemia a conductores en terminales de buses. Se atendieron 10.596 solicitudes de servicios a los y las ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a todos los conductores, peatones y pasajeros. Les recordamos y reiteramos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Respetar los límites de velocidad y las señales del tránsito. A los peatones, antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de la vía. A los conductores y acompañantes de motocicleta, usar siempre el casco de protección. Protejamos la vida de nuestros niños y niñas y adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómelos de la mano y evite que caminen y jueguen solos sobre la vía. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía. Muchas gracias.